Durante esta pandemia hemos tenido que suspender muchos ritos en nuestra vida, ritos necesarios que han quedado en suspenso para más adelante. Rituales de despedida, de alegrías y de tristezas, también muchas de nuestras funciones. Este 22 de junio nuestro Teatro Nacional Chileno cumple 79 años, pero para cuidarnos, esta vez no podremos abrazarnos. Aún así, estamos seguros que si actuamos como debemos, todos juntos nos encontraremos para compartir y disfrutar de la gran fiesta que haremos el año próximo para celebrar los 80 años de nuestro querido teatro. Hasta entonces, un abrazo a la distancia para todas y todos. ¡Ya nos encontraremos!